Buen día, desde República Dominicana, licenciadora Jiménez María, para hacer un pequeño análisis de lo que es el panorama postelectoral en Venezuela. Venezuela es la copadora de los titulares diarios de todos los periódicos y de agencias de noticias internacionales, de los principales canales de televisión internacionales que son controlados por la derecha, porque hablar mal de Venezuela es lo que vende. O sea, tenemos muchos países, como el caso de Perú, que tenían una crisis tan fuerte que el presidente tuvo hasta que renunciar por incapacidad moral, el Congreso lo iba a destituir, iba a propiciar una vacancia. Ya tenemos unos videos que grabamos anteriormente cuando esa situación ocurrió, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, Pedro Pablo Kuczynski lideraba, con el apoyo de Estados Unidos, el cártel de Lima, que era un grupo que se había constituido de gobiernos de derecha, de la región donde estaba Argentina, donde estaba Chile, ya dijimos Perú, y me parece que Brasil. Y todo con el enfoque de propiciar, según ellos, un cambio democrático en Venezuela. Y ahí es donde viene la molestia y el enfado de uno, porque a veces creen que uno es tonto, es idiota o es estúpido, porque solamente le interesa la democracia en aquellos países que no le son afines a sus intereses. O sea, no les interesa la democracia en Honduras, porque en Honduras hay un dictador, un tirano, que es quien está gobernando y quien fraudulentamente fue impuesto como presidente. Sin embargo, tiene el apoyo de Washington y Juan Orlando Hernández, el joven para afuera que va, que algún día va a ir para afuera. Incluso lo de Honduras fue tan grave que ese señor propició la modificación de la Constitución de Honduras que no permitía la reelección para él poder reelegirse. Y el Tribunal Supremo de Justicia del país, manejado, manipulado por él, aprobó que la reelección era posible o que sí que se podía reelegir, porque el interés de ese ciudadano en volver a ser presidente estaba por encima de la Constitución. O sea, una estupidez de marca mayor, una estupidez de marca mayor lo que pasó en Honduras. Sin embargo, el enfoque es Venezuela, 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 porque Venezuela es lo que vende y lo que llena la prensa, las tintas amarillitas de estos periódicos, especialmente el país de España. El país era uno de mis periódicos favoritos hasta hace un tiempo, pero el país se ha vuelto una mierda, y hay que decirlo con propiedad, una mierda, un insulto para España y para el periodismo mundial. El país publica unos disparates a veces que usted no sabe por qué demonios el país sigue publicando tantos disparates y tanta porquería solamente para vender. Hablan disparates de Venezuela que usted dice, wow, esto es increíble. El país se enfoca solamente en porquerías y en disparates que pasan en Venezuela porque quiere hacerle daño a la gestión de Nicolás Maduro, que no es un santo, que no es quizá lo mejor de lo mejor, que yo en ocasiones, en reiteradas ocasiones, he dicho que Maduro no debió volver a ser el candidato a la presidencia de Venezuela, que debió dar el paso a María Gabriela Chávez, a le dado cabello a quien usted quiera, pero Maduro no debió volver a ser el candidato porque si él es el problema o parte del problema, entonces debió apartarse, debió apartarse con una manera de garantizar que hubiera una mayor credibilidad para el proceso que se hizo. Pero mira lo que es la maldita manipulación de estos medios internacionales, CNN, que es uno de los más grandes manipuladores que hay, CNN en español, por eso no lo veo ya, ya yo veo Rusia Today, Telesur, que Rusia Today para mí es de los medios más objetivos que hay, de los más objetivos. Entonces, son medios manipuladores que te dicen que en Venezuela hubo una alta abstención en la pasada elección, porque hubo una abstención cercana al 50%, el proceso del pasado 20 de mayo, pero en un país boicoteado, donde las elecciones fueron boicoteadas por Estados Unidos, el maldito cartel de Lima ese y la oposición venezolana, y que vayan a votar nueve millones y pico de venezolanos. ¡Oyame! ¡Oyame! La gente todavía tiene un sentimiento de lo que es la democracia, la gente en Venezuela tiene un sentimiento de lo que son sus derechos, y la gente en Venezuela no es estúpida y sabe que la oposición está manipulando para que esa situación económica crítica que Venezuela tiene siga siendo cada día más crítica para ellos sacar beneficio político de eso, y por eso es que la gente no le hace el juego. La oposición en Venezuela no tiene pueblo, el pueblo está con el gobierno bolivariano, y a la AMPA y a los instrumentos de la derecha en la región, le duele que uno diga eso, le molesta saber que un gobierno que tiene 20 años, una revolución que ya lleva 20 años, que debería estar totalmente degastada, porque supuestamente el bolivarianismo murió con Chávez. Entonces, saber que la gente todavía sigue apostando al socialismo, a ellos les duele, porque ellos no tienen pueblo, ellos no tienen pueblo, entonces ellos se valen de sus amigos internacionales como España, la España de Mariano Rajoy, que qué bueno que lo sacaron del poder en España, España no se merecía una rata política tan grande así como Mariano Rajoy, qué bueno que a Rajoy lo expulsaron de España, el Congreso lo ha destituido y ha dado una moción de censura y lo ha quitado del poder, y han puesto ahora a Pedro Sánchez del PSOE como cabeza de gobierno, ojalá que Pedro pueda hacer una buena gestión. Porque Rajoy fue tan estúpido y tan tope políticamente, que en vez de saber manejar la situación catalana, a un nivel en que Cataluña se sintiera integrada como parte de España, lo que hizo fue atropellar a los catalanes el 1 de octubre, de una manera tal, tratando de impedirle que votaran en una consulta, un referéndum por la independencia, que lo que hizo fue levantar a ese gigante dormido del pueblo de Cataluña, y el 21 de diciembre Cataluña le dio una patada en el trasero tan grande a Rajoy, que todavía no se ha repuesto de ella. Hay verdad que decirles, seamos claros, Rajoy anuló, inventó un artículo 155 que sus asesores jurídicos lo hicieron desesperadamente, porque ya no encontraban una salida, y dijo, habrá elección el 21 de diciembre, y ellos pensaban que se la iban a comer Cataluña. Y los independentistas le dieron una patada, y tienen una mayoría en el Congreso, incluso la CUP sacó más diputados que el Partido Popular, el Partido Popular miserablemente sacó tres diputados, Albiol tuvo que renunciar después de eso, de la vergüenza, de la humillación, y ahora vienen y se llevan a Rajoy, porque Rajoy es un corrupto, y si no lo es, ha propiciado la corrupción, con el escándalo de Bárcena, y con una serie de casos de doble contabilidad en el PP, el Partido Popular, con estos casos de corrupción, el Partido Popular es una vergüenza para el sistema de partidos políticos del mundo, eso, estamos claros. Pero ellos no ven que el PP es un partido corrupto, ellos no ven que el PRI en México es un partido extremadamente corrupto, que va a perder las elecciones de México, que son el primero de julio, le faltan tres semanas para perder elecciones de México, y a Andrés Manuel López Obrador, a menos que no lo maten, como le hicieron a Luis Donaldo Colosio en 1993, a menos, en Lomas Taurinas en México, a menos que no maten a López Obrador, va a ganar de calle con posiblemente más de un 50%, en un país donde hay tres partidos, porque usted ganar en un país como Estados Unidos, donde hay dos partidos, quizá, ¿verdad? Pero en un país donde hay tres partidos grandes, que son el PRI, Partido Revolucionario Institucional, el PAN, Partido de Decisiones Nacional, que fue el partido que hizo presidente a Vicente Fosque Sárez, a Felipe Cadrón, y el antiguo PRD, que ahora es Morena, que lo tiene Andrés Manuel López Obrador, y el Partido de los Trabajadores, el PT, pues, oígame, es asombroso, o sea, cuando tanto poder económico está en contra de usted, y usted puede sacar más de un 50%, que es lo que dice en la encuesta, López Obrador 50, Anaya, el del PAN, el de, el de, el partido de Foxy y de Felipe Cadrón, Anaya, un 24, y José Antonio Mil, un economista que no era del PRI, lo pusieron ahí para ver, porque ha limpiado un poco, ha limpiado un poco la imagen del PRI, porque el PRI tiene un secreto tremendo, José Antonio Mil, un 22%, una vergüenza, una vergüenza, porque Enrique Peña Nieto llegó al poder comprando votos, le robaron las elecciones a López Obrador, por segunda vez, porque ya se le había robado Felipe Cadrón, incluso ustedes se acuerdan, fue como por medio punto, medio punto porcentual, que Felipe Cadrón le ganó a López Obrador, y López Obrador se mantuvo como 3 o 4 meses, diciendo que iba a ser un gobierno paralelo, que no reconocía los resultados, hasta que, al final tuvo que ceder, porque imagínense, ya la trampa está volquetada y todo, ahora están preparando otra trampa, incluso JJ Rendón, ese artífice venezolano de la derecha, dijo que él va a hacer todo lo que esté a su alcance, para evitar e impedir que López Obrador, llegue al poder, pero JJ Rendón, yo tengo para decirte a ti, yo no soy, ni siquiera me conoce, o sea, que te digo, yo no, tú podrías, cuando, que si, quizá, tú en algún momento, esto podría decir, y qué hace loco, yo ni siquiera loco, es cierto, pero JJ Rendón, tengo para decirte, que cuando un pueblo decide, que quiere algo, JJ Rendón, no hay nada, ni nadie, que pueda detener, a ese pueblo, nada, ni nadie, puede detener, al pueblo de México, en su determinación, de que ellos, quieren, ser, gobernados, por los pobradores, es lo mismo que pasó aquí, en la República Dominicana, nosotros rompimos relaciones, con Taiwán, y estamos negociando, con China continental, y Estados Unidos, presiona muchísimo, y Thomas Chan, llamó, al embajador, al canciller dominicano, para, reunirse en Washington, y todo lo demás, pero al final, el pueblo de América, tomó su decisión, y no hay vuelta atrás, así mismo va a pasar en México, lo quieras tú, Gustavo, Tarretón, o no, lo quieras tú, o no, ahí está el caso cubano, han presionado, de toda la forma posible, al régimen, socialista cubano, y si no, la revolución cubana, tiene 60 años, instalada en el poder, y se va a mantener ahí, por mucho tiempo, si no, los Castro, que ya los Castro, en un momento, no van a estar, ya Fidel Murió, y Raúl, está en las últimas, pero, sus continuadores, sus sucesores, van a seguir ahí, sus sucesores políticos, entonces, volviendo al punto de Venezuela, lo que ha pasado en Venezuela, ha sido, un proceso democrático, donde la gente, ha ido a votar, que ustedes, no quisieron participar, que ustedes, mandaron a boicotear la elección, y les salió el tiro por la culata, porque, la gente fue y votó masivamente, ahí, eso ya son otras 500, pero, no traten de ser tan manipuladores, maldición, maldita sea, no manipulen tanto, porque en Colombia, que es un país, favorecido por Estados Unidos, favorecido por el tráfico, de mercancía, y de cosas en la frontera, con Venezuela, en Colombia, hubo una extensión, de un 48%, en todas las elecciones, que se hicieron, un domingo después, o una semana después, de la de Venezuela, la de Venezuela, fueron el 20 de mayo, la de Colombia, fueron el 27, y Colombia, es un país, que supuestamente, tiene una economía, en muy buen estado, y en muy buenas condiciones, y ya se negoció, la paz con la FARC, con la guerrilla colombiana, y todo lo demás, y hubo una extensión, un 48%, pero si, entonces, esa extensión, y se mencionó, en los medios, de prensa internacional, no, no, eso no se mencionó, porque son manipuladores, por eso, yo trato de leer, cada día menos, la prensa, porque la prensa, es una vergüenza, la gente, tiene la creencia, de que un 70%, de las noticias, que salen en la prensa, son fake news, noticias falsas, y la prensa, antes era un poder, y lo sigue siendo, y quizás, lo va a seguir haciendo, mucho tiempo, pero ya, eso, esos paradigmas, están cambiando, y hay alguien, que demostró, que sí, que se puede ganar, sin la prensa, se decía, hasta noviembre de 2016, que era imposible, que alguien ganara, sin la prensa, que cuando un candidato, se iba, en contra de la prensa, no había forma, de que pudiera ganar, y Donald J. Trump, is the 45th, president of the United States, United States, and he went, against the president, and he won, and he defeated to Hillary Clinton, who was the former first lady of the U.S. through eight years, from 1993 to 2001. so, don't tell me, that you can win, an election, as a president, or as a senator, or as a deputy, if you don't have the, the support of the press, because Donald J. Trump did it, and he's the 45th, president of the United States, at this moment. then, the press, the press, it's going to be perdiendo, the power of the influence, as well as what happened to the Vatican, they're perdiendo, the power of the influence, much, for those things, that they do, for that, that they become, for the human being, so, no, I'm going to be manipuling, the information, about Venezuela, because the people, they know, those things, they know, when the news are false, and when they don't, they know, they know, they know what the people say in the press, and the press says that Nicolás Maduro is analfabeto, and the press says that in Venezuela they're dying, and the press says that in Venezuela no, 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 there's no one food, and they know they can and repeat, and repeat, and repeat, and repeat, and repeat, siguen diciendo para adelante, porque son manipulables, son gente estúpida que no tienen capacidad de análisis y se creen lo primero que sale de la prensa, y repiten, y se vuelve una cadena y llega un momento que la gente se lo cree. Yo he visto casos donde dicen, el caso más patético que yo he visto, fue en un momento que publican una foto de algo que supuestamente estaba pasando en Venezuela, una persona en la calle, durmiendo en la calle, y dice, miren cómo está la situación en Venezuela, la gente tiene que dormir en la calle. Me dio risa, no risa por la persona que estaba durmiendo en la calle, no, por esa persona sentí pena, lástima y compasión, pero me dio risa de ver que el que hizo la foto, y la estaba tratando de multiplicar y manipular la información, era tan estúpido, que omitió, no se dio cuenta, que detrás del que estaba durmiendo en la calle, había un cartel en inglés, decía, one way, una vía, eso es, o sea, si tú estás en Venezuela, en Caracas, o no deseas que tú estés en Marquisimeto, en La Guaira, en Vargas, en Falcón, en Estado Sucre, en Margarita, en Anzuate, que donde tú quieras, no es posible que si hay un letrero, ni indicando una señalización, el letrero vaya a estar en inglés, se supone que tiene que estar en español, porque el idioma de Venezuela es el español, entonces, cuando está, está el letrero en inglés, yo una vez dije, eso no es Venezuela, lo están usando para manipular, pero hubo un estúpido que compartieron eso, y a mí me llegó, mira tú que defiendes el régimen de Nicolás Maduro, mira cómo está la gente en el suelo, pero eso no es lo único, Nueva York es Nueva York, Nueva York es uno de los dos grandes centros financieros mundiales, junto con Londres, y en Nueva York hay gente que duerme en el suelo, en Nueva York hay gente que pide, que es indigente, que pide porque tiene hambre, en Estados Unidos, en una ocasión yo leía que un 3% pasa hambre, y es el país más rico del mundo, entonces, a veces como que la gente se enfoca nada más en un punto, o sea, Venezuela, 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 todos aquellos países que no son afines a los intereses de la ANPA y de la derecha, en Nicaragua se dieron unas situaciones, y de una vez las magnificaron, y le quisieron crear una situación a Daniel Ortega para tumbarlo, ¿por qué? porque era de la izquierda, básicamente, si habría sido de la derecha, ni siquiera se meten con él, miren ahí el caso de Jimmy Morales en Guatemala, Jimmy Morales, que cuando ganó yo me sentí tan feliz, porque yo dije, wow, un comediante es el presidente de un país, o sea, Guatemala le está dando una lesión al mundo, pero Jimmy Morales, ha salido más chuperemedia que Tony Saka y que Lenny Moreno, wow, mi madre, el Jimmy Morales, apenas el presidente Donald J. Trump anuncia que va a mover la embajada a Jerusalén, y que yo no critico a Trump por eso, porque todos los otros presidentes que habían presidido a Trump, lo habían prometido y no lo habían hecho, Trump por lo menos está tratando de cumplir a su votante, y eso está bien, el problema es lo que eso desencadena, o lo que podría desencadenar, ya ustedes lo ven, el 14 de mayo, se está casi celebrando el 70 aniversario de la creación del Estado Judío, Estados Unidos mueve su embajada de Tel Aviv, que es la capital de Israel, a Jerusalén, Estados Unidos está reconociendo con este movimiento que la capital de Israel es Jerusalén, pero le crea un problema a musulmanes, judíos y cristianos, porque esas tres religiones tienen a Jerusalén como su ciudad sagrada, entonces, al aceptar a Jerusalén como capital de Israel, está menospreciando a musulmanes y cristianos, entonces, porque Israel son los judíos, Guatemala, inmediatamente Estados Unidos anuncia su decisión de mover su embajada, mueve la suya también, o decide mover la suya y ella la movió, yo dije, wow, que chupa media es el amigo, que la me botas el amigo Jimmy Morales, solamente para estar bien con Estados Unidos, mira lo que hace, o sea, mueve la embajada, así, simplemente, caray, mi hermano, yo adoro, adoro a Estados Unidos como país, como nación, son muy patriotas, son, bueno, trabajo con clientes americanos, trabajo para una empresa norteamericana, admiro mucho a este país, la manera como se hicieron independientes, como pelearon contra un imperio tan grande como Inglaterra, la manera como tuvieron el discernimiento para elegir un presidente negro, como fue Barack Obama, el mejor presidente que Estados Unidos ha tenido, diga usted lo que quiera, o esté en desacuerdo conmigo, está bien, porque esa es la ventaja de la democracia, que yo pienso de una manera y ustedes de otra, no tenemos que pensar los dos iguales, y hay gente que no entiende eso, hay gente que es intolerante, hay gente que si tú eres ateo, te rechazan, si hay alguien que es gay, los rechazan, porque ellos no entienden que el otro tiene derecho a pensar diferente, que la revolución francesa no garantizó ese derecho, que todo hombre era igual a los demás y que tenía los mismos derechos, pero para concluir, ojalá que algún día el país y esta serie de medios manipuladores, se han ido acreditando con el tiempo y ya la gente le ha pedido la credibilidad, retomen la senda de la objetividad y todo lo demás, y no sigan por hacer dinero, o por vender, o por impactar con noticias amarillistas, hablando tanto disparate, porque en el África hay mucha gente muriendo, o sea, a ellos no les importa ni se preocupan, incluso el rey de España fue a África a matar a elefantes, y Europa ha sido la culpable de la tragedia de África, pero ahora cuando gente quiere emigrar de África para Europa, porque Europa la dejó sin recursos, le llevó el oro, los diamantes, el petróleo, le llevó todo, ¿por qué quiénes colonizaron? A África, portugueses, belgas, es como belga, Italia, en Libia, España, en Guinea hay una serie de territorios, el Reino Unido, Francia, ¿qué es lo que hablan? Portugal, ¿qué es lo que hablan los países africanos? idiomas autóctones, en algunos casos, las tribus, lo que son, pero los países africanos hablan español, en algunos casos como Guinea Ecuatorial, hablan inglés como Sudáfrica, hablan francés, hablan portugués como Mozambique, en algunos casos en Libia se hablaba italiano, por la influencia italiana, y así sucesivamente, el Congo belga no habla, porque Bélgica lo que habla es francés, o sea, Bélgica no tiene un idioma propio, sino que el idioma de ellos es francés, pero ese es el idioma que le dejaron al Congo belga, o sea, entonces, como decía José Saramago, vendrán y vendrán por miles, porque vienen detrás de lo que una vez le quitamos, o sea, Europa le quitó a África su riqueza, y hoy África va a Europa, crea crisis humanitaria, por exceso de migración, buscando lo que una vez Europa le quitó, entonces, ya que ustedes le quitaron tanto a Europa, a África, y ya que ustedes le quitaron tanto a América, que todo el oro de aquí que había en República Dominicana se lo llevaron, que no sé incluso cómo República Dominicana ha subsistido tanto, porque tienen 500 años trayendo oro del suelo dominicano, y todavía la barricola ahí está haciendo y deshaciendo, llevándose el otro oro que queda, o sea, que éramos una fuente inagotable de oro, entonces, ya que España nos dejó pobres, y arrasó nuestras riquezas, por lo menos el país, traten aunque sea de pedir algún día perdón, por todos los atropellos que España cometió cuando era un imperio, en el pasado, y nada, dejen de manipular tanto, porque van a seguir perdiendo la credibilidad, cada día más, desde la República Dominicana, el licenciado Jorge Jiménez María, con un cariño, con un abrazo para ese pueblo de Venezuela, que lucha en la calle, gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor, abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza, libertad pide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!